La Asociación de Tour Operadores y Pescadores de Dominicalito espera que el mes de enero tenga una muy buena afluencia de turistas, que beneficie a gran cantidad de familias que viven de esta actividad. La zona tiene un plus, y es que con suerte a esta altura del año todavía se puede encontrar alguna ballena, aspecto que se convierte en un atractivo para las personas que disfruten de esta zona del Pacífico Sur. Bueno, gracias a Dios hoy por hoy, ampliamente de época ha sido corrida. Con la situación de las ballenas que es conocida a nivel, ya casi a nivel de muchos países, se sabe que la zona sur y al frente de Dominicalito, donde precisamente estamos ahorita, se maneja las épocas de las ballenas, y estas pues están tres, cuatro meses acá, y aún en la época que estamos se ve alguna que otra. Dominicalito tiene una playa atractiva para las personas, por eso esperan que la cantidad de turistas que lleguen este año, supere el número con respecto al año 2017. Esperamos un margen mucho más grande que el año pasado, y cada año ha venido crecienteando más el turismo, y de hecho por eso fue que la Asociación de Tour Operadores y Pescadores Unidos se unió, y unió la comunidad para explotar o trabajar unidos, tanto a nivel de pesca como a nivel de turismo. Pero ¿cuánto le cuesta a un turista disfrutar de un tour por esta zona? El jerarca de la Asociación de Tour Operadores y Pescadores de Dominicalito garantizó que las tarifas son flexibles, tanto para extranjeros como para nacionales. Bueno, el representante de Tour Operadores en este campo, Oscar, es una persona que es flexible, no solamente con el turista nacional, sino con el extranjero. Entonces, por ejemplo, 10, 15 personas hacen un tour por una módica suma de 120, 150 dólares, y hablamos de dólares cuando es extranjeros, y cuando es chicos, pues son flexibles, ¿me entiendes? Por lo menos se habla de dólar, pero se acomodaría el precio del dólar o situaciones así, pero sí se da tours casi que parejo acá. Y es que los tour operadores se abren campo en Dominicalito, y hasta se piensa en alguna alianza con la zona de Uita, aprovechando las bellezas y los elementos económicos que pueden hacer más atractivas estas zonas para todos los visitantes. Ahorita pueden haber unos 5 o 6 tour operadores, y de hecho la asociación de Uita, de tour operadores, pues estamos llegando a un acuerdo para que ellos se unan a la nuestra, ya que acá no se le cobra al tour operador porque haga sus giras, no así en Marino Ballena, que sí les cobran a ellos porque existe ahí el parque este, que para nosotros esperamos mucho auge turístico porque las personas que entran aquí no tienen que pagar, lo estamos de momento unidos con la municipalidad y el señor alcalde y la señora Isabel Chávez Bonilla, y con algunas personas del consejo que tienen el conocimiento de que aquí hay tour operadores, gracias a Dios y a ellos pues nos están ayudando bastante. En Dominicalito esperan que este año sea mucho mejor para beneficio de muchos.